Natalia, muchas gracias por estar con RPP. Gracias Fernando por entrevistarnos. ¿Qué es lo que esperas tú? Que te ocupas de una agencia de la ONU para niños en el Perú en el Congreso del Marketing. Exacto, el día de hoy nosotros estamos aquí presentes para que el sector privado pueda estar con nosotros, sobre todo el sector de marketing, que sepan la responsabilidad que ellos tienen para con la niñez. Sobre todo el contenido de publicidad y marketing puede llegar a estigmatizar y presentar muchos estereotipos que pueden tener consecuencias en la confianza y en la salud, salud mental y en las aspiraciones de los niños. Si no somos responsables con ese contenido, se pueden tener muchas consecuencias como te digo. Y la misión de UNICEF tampoco es posible si no tenemos el apoyo del sector privado. No basta con el trabajo que hacemos nosotros, sino nos tenemos que unir. Y por eso nos hacemos presentes en estos espacios dándoles información a los marqueteros. Vamos a presentar un estudio donde demuestran las consecuencias que tienen el presentar estos estereotipos sin mucha responsabilidad. Y lo que puede... Tenemos cuatro grandes conclusiones, por ejemplo. Se presentan a los hombres como proveedores y los únicos que trabajan. Y eso genera en el Perú, por ejemplo, si lo pasamos al Perú, unas brechas salariales entre hombres y mujeres de más de 26%, según la ENAO, la que acaba de salir, el INEI, y varios análisis. También se puede cosificar a la mujer, presentando publicidades donde no se presenten los cuerpos de manera completa, sino solo por ciertas partes. Se puede estigmatizar, se puede generar mucha discriminación al no presentar la población realmente como es. No representar a los niños con habilidades especiales, por ejemplo, no representar a las personas que no tienen un cuerpo menos grande. Y en el caso también de las mujeres, se nos puede presentar muchas veces como las que somos las cuidadoras. Nos presentan como las únicas que tenemos que estar en el hogar y eso puede perpetuar estereotipos como que las mujeres somos las únicas que podemos hacer esas labores. ¿Tú piensas que estos criterios, que en el fondo proceden de una inspiración moral, de la igualdad y del respeto a todos, nos impregna, influencia, hace cambiar la actitud de los marqueteros? Sí, claro que sí. La publicidad y el marketing es ese camino por lo que podemos influenciar esos comportamientos en las personas. Si ese contenido, ellos no son conscientes de lo que puede lograr, no vamos a evolucionar. Si no cambiamos nada, no cambiamos la forma en que hacemos las cosas, nunca vamos a evolucionar y nos vamos a quedar con ciertas cosas que afectan. Por ejemplo, a las niñas, ¿cómo los afecta? Que no empiecen a estudiar carreras, como en STEM, en ciencias, en matemáticas, en ingeniería. Nos quedamos en enfermería y en otras materias. En el caso de los chicos, pueden pensar, los niños pueden pensar que ellos son los encargados y pueden tener mucha presión en ese sentido y luego puede generar, en los casos más extremos, en violencia de género también. Ahora, hay otro criterio de discriminación, y yo no digo por mi caso, que es el de la edad. En general, se trata de demostrar siempre mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Y a partir de una cierta edad, ya no. Exactamente, eso también se sale en el estudio. Curiosamente, los hombres sí son presentados hasta que tienen 30, 40 años, y las mujeres más en sus 20, o en máximo sus 30, porque después ya no está dentro de los estándares de belleza, y eso también puede ocasionar esa discriminación y no incluir a personas mayores tampoco en la publicidad, por ejemplo. Ahora, ustedes tienen un lema que dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Exacto, ese poder que tienen todos los marqueteros y comunicadores, tienen que usarlo de manera responsable. Como te cuento, todos estos resultados que vamos a presentar hoy día, la idea es que incentiven al sector privado que sigan trabajando con nosotros para tener más hallazgos y trabajar en conjunto por las causas que tiene UNICEF, en salud, en educación, en protección, en el contexto de emergencias, cualquiera sea el contexto que afecte la niñez, y que tomen esas responsabilidades que tienen y trabajen en conjunto. Natalia Dongo Soria, funcionaria de UNICEF, muchas gracias, que bueno encontrarte acá entre los marqueteros de la misma vista que te hemos encontrado en las oficinas de RPP y en muchos otros ambientes. Muchas gracias y muy buen Congreso acá. Ha sido Natalia Dongo Soria, funcionaria de UNICEF, que viene para persuadir a los responsables del marketing de que hay que tomar criterios que no reproduzcan prejuicios, discriminaciones y estigmatizaciones. Y en el mismo evento, Fernando Calvalo también conversó con Juan Marenco, el exdirector ejecutivo de The Influencers. Veamos. Compañeros, una de las conferencias más esperadas esta tarde va a ser pronunciada por un director ejecutivo de una empresa argentina de base, pero con una presencia en México ya entre tanto y ojalá que se instalen en el Perú. Juan Marenco que sabe poner a los influencers al servicio del marketing. Juan Marenco, muchas gracias por estar en RPP. Muchas gracias a vos por la invitación. ¿Cómo descubriste el tipo de trabajo que tú haces? Bueno, es una buena pregunta. No lo sé. Creo que en principio porque desde 2004 aproximadamente empecé a hacer blogs y a escribir en internet y 2007 tuve en primera cuenta de Facebook y de Twitter y a partir de ahí me di cuenta que algo estaba pasando y que la publicidad estaba derivándose y que nosotros estamos consumiendo a partir del celular cosas distintas todos los días y que la gente ya no miraba tanta tele ni no miraba tanta radio y que las marcas iban a tener un problema a la hora de comunicar en un mundo tan fragmentado y creo que en ese vértice es que encontré lo que estoy haciendo ahora. ¿Cuándo te das cuenta que un joven y eventualmente un niño con autorización de los padres puede ser persuasivo dependiendo de qué redes usa? Bueno, no tiene que ver con los seguidores tiene que ver con cómo la audiencia toma lo que él hace porque hay gente que sigue a otras personas porque son lindos y nada más o porque son bellos y otra gente efectivamente escuchan lo que tienen para decir empiezan a decir cosas y esas cosas permean en la sociedad ya sea una palabra ya sea una moda ya sea una forma de vestirse y ahí uno empieza a detectar que esa gente a su comunidad le está influyendo y ahí es cuando dice bueno, esta persona ya es un influencer. ¿Hasta qué punto las empresas tradicionales se han dado cuenta de que hay una manera de comunicación diferente a través de influencers? Se dieron cuenta todas por suerte pero básicamente es un mercado muy cambiante ¿no? Hoy TikTok, Twitch, Discord han cambiado el escenario de las redes sociales y por eso lleva más tiempo se dan cuenta que hay personas y las que necesitan después por ahí cuesta más entender que deberíamos hacer cosas distintas de las que hacemos en la televisión o en la gráfica. ¿Cuánto ha dependido de los influencers y de las redes sociales nuevas en el discurso político de alguien como el presidente argentino Milley que se reclama sin embargo de una gran doctrina económica? Yo creo que claramente las redes sociales han hecho un presidente y porque él entendió perfectamente cómo funcionan los algoritmos entendió que la televisión es un lugar para generar contenido y que lo vean algunas personas y que de ahí aparecen recortes y clips que tienen un tono una forma una forma de decirlo más violento más agresivo más llamativo que funciona muy bien las redes sociales para los jóvenes lo entendió lo hizo mucho y bueno ahora es presidente ha puesto un título provocador a tu conferencia de esta tarde ¿no? ¿por qué? porque creo que TikTok vino a cambiar el mundo de las redes sociales que los últimos 18 años que venimos haciendo cosas han cambiado y que tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas Juan Marenco que tengas una buena estadía en el Perú y que te quedes y que montes tu empresa acá porque estamos necesitando gente fresca con ideas nuevas bueno me encantaría muchas gracias a vos gracias a ti Juan Marenco director ejecutivo de Be Influencers mientras